Música Y en esta fiesta, no se baila si lo tiene la chupia mami Hola, mi nombre es Guts Hola, mi nombre es Guts Hola, que tal, mi nombre es Nertali Hola, me llamo Jorge Hola, soy Manolo Hola, soy Pavo Hola, para todos mis amigos, soy Américo Nos encontramos en el estudio, trabajando en los nuevos regalos para todos nuestros fans Y esto va para todos ustedes, con todo el corazón, nuestro video, tu tarjetito ¡Un, dos, tres, alegría otra vez! Con mucho cariño, para nuestro amigo Hoy tu invitación me ha llegado Y me dices que te casarás Me pides que no falte a tu boca Yo no sé muy bien por qué se morirá Tu tarjetita está mojada Y es el alma de amor Se nota que no estás enamorada Yo no sé por qué te casarás Se nota que no estás enamorada Yo no sé por qué te casarás Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me hace sentir Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me hace llorar Yo no sé por qué te casarás Yo no sé por qué te casas, mi amor Si a ti me quedo soy yo Yo, mi amor Sé que no me quieres, no me das Y sé que por mí vas a llorar Solo tú y yo no sabemos Que jamás nos vamos a olvidar No voy a desear que tú fracasas Pero si él te hace en algún lugar Corre a mí, que te estaré esperando Y porque yo siempre te he de amar Corre a mí, que te estaré esperando Y porque yo siempre te he de amar Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me hace sufrir Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me hace llorar Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me hace sufrir Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me hace llorar Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me hace llorar Tu tarjetita me hace llorar Tu tarjetita me hace llorar Tu tarjetita me está matando Tu tarjetita me está matando Gracias por ver el video.